Hola que tal como estas? Este es la Fran Villafán de Villatex.com Este video nada mas para agradecerte por ser mi suscriptor en el canal de Youtube y también para comentarte y decirte que no he actualizado los videos no he puesto ningún video ultimamente he estado ocupado en otros proyectos y no lo he hecho entonces te pido que me esperes un poco el fin de semana voy a realizar otros videos y los voy a colocar aquí también quiero comentarle a Cesar07 y a ElNaco02 que es el nombre de tu canal de Youtube que de tu perfil mas bien que los voy a ayudar, los voy a apoyar en los problemas que tienen no les he podido contestar precisamente por lo mismo entonces voy a tratar de colocar un video en el cual voy a explicarles a ustedes y también a todos los suscriptores y en general aquí en el canal de Youtube como se pueden resolver de veras que gracias, gracias por tus comentarios me han servido muchísimo y pues nada mas este video es para agradecerte y para decirte que aquí estoy que no me he ido y que simple y sencillamente pues he estado ocupado en algunas cosas ok bueno entonces tú ya sabes mi nombre es Tromiyefan de Viatex.com nos vemos hasta el próximo video bye